hola qué tal amigos de boqui tv culminó el tour de suiza y el colombiano egan bernal culminó en la general en la posición número 4 a pesar de haber hecho una buena crono escalada ubicándose en la posición número 9 a un minuto 30 del ganador hablamos de joao pedro almeida el segundo puesto fue para el señor adan yeis a 9 segundos matías es que el mos posición número 3 en la etapa a 38 segundos la general quedó de la siguiente manera campeón adan yeis seguido de su compañero joao pedro almeida a 22 segundos mientras que matías es que el mos desplazó a egan bernal un matías es que el mos que quedó tercero a 3 minutos 2 segundos mientras que egan bernal cuarto a 3 minutos 12 segundos matío riticello el hombre del israel premier te se ubicó en la quinta posición a 3 minutos 31 segundos mientras que el jefe de filas del team movistar henry max se ubicó séptimo a 5 minutos 1 segundo hoy la etapa eran 15 kilómetros crono escalada con un puerto de 7.3 kilómetros con gradientes del 8,2 por ciento definitivamente el uae dominó el tour de suiza si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete al canal chau chau chau